¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, mayor y menor que con fracciones, así que pon mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los signos, este se lee como mayor que, este como menor que y este como igual que. Aquí tengo el primer par de fracciones que voy a comparar, tengo un medio y un cuarto y para saber cuál es mayor voy a hacer multiplicaciones cruzadas, 4 por 1 nos da 4 y 2 por 1 nos da 2, como el 4 es mayor que el 2 se entiende que un medio es mayor que un cuarto, así que pongo este signo y esto se lee como un medio es mayor que un cuarto. Ahora vamos con nuestro siguiente par de fracciones que es 6 décimos y 4 quintos, vamos a hacer multiplicaciones cruzadas, 5 por 6 nos da 30 y 10 por 4, 40, como el 30 es menor que el 40 se entiende que 6 décimos es menor que 4 quintos y pongo este signo que se lee como 6 décimos es menor que 4 quintos. Ahora tenemos este otro par de fracciones que se lee como 2 cuartos y un medio, ahora realizo mi multiplicación cruzada, 2 por 2 nos da 4 y 4 por 1, 4, como ambos números son iguales esto quiere decir que estas fracciones son equivalentes, o sea que valen lo mismo, así que pongo este signo aquí y esto se lee como 2 cuartos es igual a un medio, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otros ejercicios, aquí tengo mis ejercicios, empiezo con 6 octavos y 9 octavos, hago mi multiplicación cruzada, 8 por 6, 48 y 8 por 9, 72, como 48 es menor que 72, entendemos que 6 octavos es menor que 9 octavos y pongo este signo aquí y se lee como 6 octavos menor que 9 octavos. Ahora voy con 6 décimos y 3 quintos, hago mi multiplicación cruzada, 5 por 6 nos da 30 y 10 por 3 nos da 30, como ambos números son iguales esto quiere decir que estas fracciones son equivalentes, así que pongo este signo y esto se lee como 6 décimos es igual a 3 quintos. Ahora tenemos 6 séptimos y 5 octavos, hago mi multiplicación cruzada, 8 por 6 nos da 48 y 7 por 5 35, como el 48 es mayor que el número 35, esto quiere decir que 6 séptimos es mayor que 5 octavos, así que pongo este signo aquí y esto se lee como 6 séptimos es mayor que 5 octavos, facilísimo ¿verdad? Y empiezo con 3 novenos y 9 veintisietavos, hago mi multiplicación cruzada, 27 por 3 nos da 81 y 9 por 9, 81, como ambos números son iguales esto quiere decir que estas fracciones son equivalentes, o sea que valen lo mismo, así que pongo este signo aquí y esto se lee como 3 novenos es igual a 9 veintisietavos, ahora voy con 6 quintos y 7 sextos, hago mi multiplicación cruzada, 6 por 6 nos da 36 y 5 por 7 35, como 36 es mayor que 35 se entiende que 6 quintos es mayor que 7 sextos, así que pongo este signo aquí y esto se lee como 6 quintos es mayor que 7 sextos, y por último vamos con 10 séptimos y 6 medios, hago mi multiplicación cruzada, 2 por 10 nos da 20 y 7 por 6 42, como el 20 es menor que el 42 se entiende que 10 séptimos es menor que 6 medios, así que pongo este signo aquí y esto se lee como 10 séptimos es menor que 6 medios, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? espero ver tus respuestas en los comentarios espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego chau